hola amigos de youtube si buen acto en 80 y bueno estamos aquí en farming simulator voy a recoger la hierba porque con el mod este de aquí de que me puso una core pues no no me deja recogerlo porque no sé por qué pero no me en el cursor play como que poniéndola pero este delante y el otro detrás no me lo detecta pero bueno no pasa nada como se recoge súper rápido que mira voy a recogerlo yo mientras el grandullón termina de lo voy a enseñar para que lo veis están todos los campos ya 100% abonados falta este de aquí me falta el 8 que se me fue la pinza y no lo hice está este bella a punto de recoger sólo falta este de aquí bueno está a punto recuerden está labrando tenemos sembrado este campo el 10 y el 3 del pelta que tiene que haberlo sembrado de mi hijo o algo diferente pero bueno después tenemos el 1 o 2 de remolacha que lo recogeremos y este de girasol que estoy sembrando sin que voy a recoger bastante hierba porque como quiero cuando con esto aquí voy a levantar este no es este la pero delante y yo me voy a tomar tranquilo porque ya mismo está aquí el farming como levanta esto farming nuevo y digo mira me lo voy a tomar con tranquilidad y vamos a hacerlo voy a meter la hierba allí porque esto es para hierba volteada a ver y dice que el camión no puede continuar no hay todo guay no no puedo continuar de esta paso y bueno yo sé que muchos de ustedes pues estaba intentando seguirme la serie de partido que yo estoy también tío con las series y graba pero el problema es como siempre digo ya me aburro de decirlo pero es la verdad no tengo ahora mismo tiempo como para para ver está jugando al farming así hacerlo exiduamente de hecho está jugando también a otros juegos en que si ustedes por ejemplo me vaya a ser soy lo que me vaya a ayudar a decir mira juan potty pues tienes que hacer esto mejor o lo otro mira esto vale esta máquina vale para esto la máquina de otro vale para los otros y algunos me he pedido la clave sea la clave de gozel lo que es el mapa ya traducido como me lo pasó a mí me lo hizo picator como que ya lo conoceréis del último vídeo de del mapa este de llora que no habéis visto puesta en el vídeo anterior y bueno en el vídeo anterior de farming y entonces pues tenemos una cosa voy a meterme aquí está atascado este está atascado dice el atascado si tú lo que tienes que hacer esto fuera de aquí que está mirando si está bien metido en la ruta a no que está atascado es el el grandullón el otro vamos a cargar arena más flota todo lo que podamos con esto es de gratelo bueno de gratelo 100% de gratelo no es pero parece y esté como siempre porque está acá va esto que tiene ahora y quitarlo de marca sur con esta batido el campo la acción de estadios así le doy aquí conducir creo que se podrían mira no sé por qué este vehículo al final lo que tiene que quitar porque me está dando un por culo con el tema del cursor play que horroroso no hacéis ni una idea del por culo que me está dando la criaturita de dios dando un por culo que no vea hace unos giros muy raros y todo tortopédico me voy a meter big duke que creo que no me da problema veis lo de trazo de surco lo voy a quitar desactivado para que no me moleste vamos allá a ver vamos a ver si puede ser que no me moleste más sentido ahí vamos allá y eso pues iba vamos a dedicarnos a cortar la hiervecita y vamos recoge esto y ya digo jugar al farming lo más tranquilo posible ya queda poco queda prácticamente nada pues al día 27 seguraría yo que era no ya de este mes y ya digo pues deseando ya que salga el nuevo farming simulator no sé si al final los de guía me dará la que y antes de tiempo no lo sé esperemos que que sí y si no por nada como lo haré gameplay cuando ya salga todo modo da igual ya no de verdad no es una cosa que mucha gente no digo que ellos quiero hacer primero o sea muchos youtubers quieren ser primero en perdón en hacer el gameplay que sí que eso la verdad que da muchas visualizaciones y mucho rollo de esto pero la verdad que menos no sé que será que ya estoy más viejo y pellejo no me importa me gustaría por ustedes no porque el que a la mejor mira es un gato que coño eso porque hay gente que a la mejor dice mira me voy a esperar a que haga un gameplay porque vale 40 pavos y me voy a esperar a ver que a ver que sale no como es el farming nuevo que también muchos de los juegos yo hay una bicha ahí tío y una bicha tío muchos juegos también yo por ejemplo también soy igual lo que cuando me ha dicho me voy a comprar tal juego pues digo me voy a esperar a que haga alguien un gameplay está recogiendo haga alguien un gameplay y después de ver ese gameplay pues ya me lo pillo pues yo haría exactamente igual como con todos los juegos que hago siempre como el dinero no sale de lo que es del cielo como dicen no la hierba de meterla aquí pero vamos a pillarnos vamos vamos creo que es un campo y hacerlo de lo de a biogastio pues si aquí no hay para para hacer lo que era el ensilaje en un búnker que es que no creo que no ha visto por ahí creo que no hay unos siglos hay pero esos siglos de ahí no no lo que no son investigar es mirar es primero y así que nada espero tío de verdad en torques lo pueda comprar también y si no puedo verlo yo así no puedo hacer jorge en play antes de tiempo pues no es una cosa que me quite la vida más que nada por lo repito lo mismo que es por ustedes que quieran antes yo me lo voy a pilla a todos modos me den el farming o no me lo den pues yo me lo voy a me lo voy a comprar vamos es un juego que sí que le doy bastantes horas y lo voy a amortizar aunque hay gente que no tío porque no sé qué no sé cuánto los gráficos si al final nosotros somos como así no lo vamos a comprar tío como levanta esto pero a este no este estoy rayado porque no sé si porque no sé si se está haciendo está haciendo bien el sembrado el otro dos campos a todos los demás campos me lo hice con la con la otra con la máquina sin el que se play ni nada lo sembré yo todo solo vamos a recoger este poquito que nos queda que la verdad que me aquí bastante hierba y es que este mapa ya digo a mucha gente más me han dicho que la que le ha encantado porque tiene montones de cositas y se gana bastante dinero que lo divertido que se gana rápidamente dinero y que le han gustado el mapa el plan de joran fan es el último que es el gameplay pues hombre es un mapa muy grande pero claro para jugarlo con amigos multiplayer y la verdad que dice mapa también a mí me agobian los mapas grandes me agobian pero pero es cuestión de cada uno hay gente que le gustan los mapas grandes y otros que le gustan los mapas pequeños me gustan los normales ni muy grandes ni muy pequeños pero ya tan tan grande con fábrica y muchas fábricas y muchas cosas pues no me psicológicamente me rayan tiene un huevo a más cuestión de gustos ya digo que no había un mapa también estuvo jugando hace mucho tiempo cuando dice la serie que de varios capítulos con y que el black estoy jugando al mapa este que tenía era recuerdo que la granja estaba en medio y alrededor estaba la fábrica que pusimos ahí había zonas desplaceables y puse yo lo con marín lo del tema de las uvas pusimos ahí lo de las uvas y todo pero ya no empiezas a ver mucha leña de de esto de mod de fábrica ya uff ya no está estorbiado no voy a ver ya está dando por culo otra vez vamos a darle para acá y vamos a darle a conducir vamos a abrirlo y le damos ahí está hasta mi compi mira lo ves es que es tonto tío yo no yo no sé cómo se ha metido ahí dentro pero se ha metido y tío pero es que veis la o no creo que ha dado que ha sembrado otro otro cacho más no que la ha hecho bien pero este cacho no a ver por aquí no de lo que lo vamos a vender tío me da problema me das problema tío te voy a tener que vender final lo largo y ya está a ver tú abajo esto por abajo y vámonos ya recogemos lo último y y allí unos caballos que no sé allí será no sé si es amarillo creo que es un punto de venta ahora vamos a mirarlo en el mapa pero la otra vez me rayé yo digo eso que es un punto de venta o para darle de comer hay que saber caballos de todo loco ahí dando vueltas y uno flipado y adelante allí este los flipados de estos flipados y que le darán de comer a esos caballos por aquí vamos a recoger este poquito que nos queda pipa por toda la casita oía también quería meterle mano lo de los caballos estos que están ahí al fondo del todo a los caballos que están aquí en el mapa que dice que te da un montón la equitación esta la de equitación aquí pone caballos 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 a ver caballos caballo veis aquí y que se puede vender a la paja la hierba corteada tal vale te da poco tío a ver mira la lana tío 14 mil y pico tío en serio mira veis esto de aquí pero esto no creo yo que sea vamos que no es que no que yo que eso es mentira tío son upueses no sé qué coño es tío vivero es que no sé qué es esto tío no sé si son las maderas el pan también está bien el queso y la leche el yogur la cerveza pero el aceite da un montón también tío el aceite es que da un huevo también el arena tío en este lado veis la obra en la obra estamos vendiendo aquí te vende uno y ahora me vende otro este en la obra vamos a tener que cambiar vamos a tener que ir allí ya mismo patatas y esto de la ciruela es un sitio para vender nada tío no entiendo lo miraremos y esto que es la de la remolacha me imagino esto lo miraremos ahora también el bebé me está dando ahí dineraco ha ido a vender este le voy a dar para adelante para que continúe este nos ha atascado de momento vámonos este vamos a sortarlo aquí vamos a plegarlo y lo vamos a sortar aquí lo voy a poner aquí afuera porque no puedo meterlo dentro evidentemente no cabe aquí se va a quedar la hierba esta está ahí aquí este poquito son 8000 kilos te lo vamos a alargar aquí podríamos poner ya a comprar ovejas sería lo suyo donde están las ovejas de hecho las tengo por aquí cerca vamos a mirarlo donde están las ovejas las tenemos por aquí mirando el mapa ahora ovejitas ovejitas donde están mis ovejitas le 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 las ovejitas nos dan caca necesita agua y manure me parece ovejitas Pero por donde mierda me estoy metiendo yo Que por aquí no es Por aquí no es Por aquí no Mira ahí están las ovejas Están sueltas ahí o que tiene vallas Y que tengo ovejas No creo, ¿no? No tengo animales, ¿no? Vamos a mirarlo Ovejas, no, cero Bueno, pues estamos aquí al lado O sea, voy a pillarme ovejas, tío Sí o sí ¿Dónde está el punto de compra? A ver si está por aquí Aquí Vamos a comprar ahí ovejas por un tubo ¿Cuántos son? 47, nada más Vamos a comprar, vamos 80 90 100 ovejas Confirmar Yeah Ya está otro betascao este Me cago un todo, tío Para este Igual, que voy para allá pillando dinerito, niño Vamos con esto de aquí Este que no pare Ya está acabando aquí Ahí está mi amigo Hombre, por supuesto Claro, tío No te voy a alargar Yo estoy rápido Te voy a alargar, vamos Te voy a mandar de picor pollo Tío, que la curva ha calado, tío Por Dios santo Voy a quitar esto Que ya está en la última curva Madre mía, la que está liando aquí el Jimmy Para sembrar esto Bueno, ¿dónde estábamos aquí con mis ovejas? Aquí estamos Pues las ovejas Lo típico Echarle Agüita, nada más Y hierbecita ¿La hierba aquí o esto es agua? No Esto es agua Vamos, esto es lo más fácil del mundo Y te da mucho dinero Vamos a coger más hierba Ya que estamos aquí Vamos a petárselo todo bien Y hay una oveja ¡Ey! Que esa oveja estaba ahí por fuera Estaba escapando Cereales A ver Muy bien, ¿eh? Tiene una tino ¡Buah! Madre mía Trigo, bacha Mira, azúcar tengo 21, mi tío Azúcar Rúpulo Hierba Este que ha terminado el trabajo Y tanto Tanto que ha terminado Como que ya no va Va a ser tu último trabajo Porque te voy a alargar, vamos Mira que me dije Mira, tío Pues estás chulo y tal Bueno Estás chulo, ¿no? Pero Te vamos a alargar, tío Y nos vamos a pillar Voy a intentar Comprarme un tractor De los grandes A veces si puede tirar con esto Con el loa, pero esto Y si no, para el final Pues me meteré O sea, meteré el Big Du Pero me gustaría más Pillarme Pillarme lo que es Un tractor de los normales A ver Guau Que gana, tío Mira Un chulo que es Tío, por Dios Veis el pezo cerdo Que tienen puesto ahí Que preferiría, tío De ya De verdad Tienes ganas ya De Señora De ver un vídeo Pero De verdad Que no fuera mío Un gameplay Del farming Pero bien, tío No estos vídeos Que te ponen ellos Sino unos ya Mucha curiosidad, tío Mucha curiosidad De De ver a ver Cómo Cómo va ahí El cerebro de la bestia Me he colado No hace un anuncio De El cerebro de la bestia Era ¿Cuál era, tío? No me acuerdo yo De qué consola Era eso Del cerebro de la bestia Tío, ahora Así me lo decían En los comentarios A ver cuál era Y me recuerdo Que cara no El cerebro de la bestia ¿Será de la De Playstation O de Sega El perro El perro Mirándome Control Mirándome Vigilándome Los huevos Eh ¿Han puesto Muchos huevos? Qué buena gente Eres Ay, mi perrito Ya no hay más huevos ¿No? Bueno, no han puesto Tanto ¿Eh? Mira, pues esto Lo vamos a poner aquí Que este lo vamos a Alargar ya No sé Si Voy a limpiar La pero Después me dice Guarro Voy de aquí Para lavarlo A ver ¿Por dónde vamos? La hierba Que se me va La pinza Vámonos Y ahora Hay que darle Otra vez Al camión Para que vaya Vaya a vender Tío ¿Dónde está? Que no pare Que no pare esto Vámonos Euro tracking Vamos a tirar por aquí Y damos por aquí Conducir Ya Por aquí Ahí va A ver Yo con darle De comer Mi huejita Hoy Ya me quedo Contexto Más 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 Cotexto Que un San Luis Pertilizante A ver Lo mismo Tengo demasiada hierba Aquí Un poquito Para atrás Ahí va Toma Come Hijas de Dios Acá es casi Vamos No le ha entrado Remorque De milagro Vale Perfecto Vea Pues me lo llevo Para allá Pues yo no sé Donde Echar La Las ovejas Estas a la mierda O sea Lo que es la hierba Si es que tengo Curiosidad Cal Fertilizante Fertilizante Líquido Esta máquina Para hacer Fertilizante Líquido Y no hay Tío Para hacer Encilaje Bueno Encilaje Allí Vale Perfecto Ya pues Esto lo vaciamos Aquí Voy a coger El camión Este Vamos a cargarlo De agüita Gato El agua Está En la parte De Si Todo el resto Por aquí No Eh Al lado de las ovejas No, no Allí no está el agua ¿No? O puede ser que sí Hay un laguito Vamos a mirar Si hay al lado Allí de las ovejas ¿Veis el El circulito Que hay allí Blanco Al lado de las ovejas Pero no creo No que sea eso Había como un laguito Un laguito Un resuelo De esto Ah, mira Pues sí, tío Pues está aquí Al lado de las ovejas Y todo Madre mía Es que esto está hecho Para mí Y el fertilizante Yo lo que digo O sea La mierda líquida Lo que es la La mierda líquida Que llevaría Aquello Los de los Árboles frutales Vamos a mirar ¿Veis? La falta nada más que el agua Y ya está A ver ¿Dónde está? Eh... Un pre-velocidad No tengo Tío Activado Sí Me gusta ponerme este mod Tío Porque es de la fuerza Pero para utilizar esto A ver... Nada Aquí no se ve nada Yo imagino que será Eh... Mierda líquida ¿No? Aquí no pone nada ¿No? Es nada automático Nada Pues no Venga Dale aquí Sigue tú Para este camioncito Venga Pues ya tenemos agüita Vamos a ponersele aquí ¿Por qué? Porque ya tengo que aprovechar Como tengo que adelantar tiempo Para el tema de... Mira a ver Se está echando la hierba Por aquí Para el tema de la... De crecimiento de campo Pues ya aprovecho Y... Y que salgan ahí los pales ¿No? Que podríamos también En un momento dado ya Eh... Que nos dan mucha mierda y tal Son los cerdos también Bueno aparte de las vacas Que da leche Y toques también Que nos vendrían bien Ahora ve que compra también Bastantes barcas Va... Barcas No vacas Sino barcas ¿Eh? Por parche Barcas Bueno ya que esté aquí Voy a echarle el agua a esta Que guapo el camión este Eh... Mira que estos son De los originales Los... Los remorques Me refiero de la página De los modder farming Tenéis los remorques estos De los modder Vale Vamos a echarle ahí Mira que tiene esta Zumanguerita y todo Vale Perfecto Pues nada pues Lo único que nos queda aquí Es acelerar tiempo Esto es Quillo el lúpulo este De los huevos Que llevaría también Porque esto no me salían Los paneles estos Pero aquí lleva algo Lleva agua Agua que está aquí Ah y purín Ve el purín Yo hay que comprar animales Por un tubo de cerdo Y vaca Y todo eso tío Porque Estas cosas funcionan Con esas cositas Así que Vamos a pillar A ver Vamos a ver Voy a mirar Los de los cerdos ¿Dónde están los cerdos? Bueno Por aquí no estará ¿No? Los cerdos están más lejos De la granja principal Detener Vamos a echarle arena Yo creo que Vamos a ver A los de Cuán nos interesa más Si Lo comprar por ejemplo Vacas Grava Vamos a echar a grava Y hoy había un vaso A ver Estamos aquí en la granja Las vacas las tengo aquí Es que al ladito Justo aquí al lado Están aquí De hecho están aquí Hay unas pocas ahí Pero esas no son Aquí el tema del alimento Lo tengo hasta aquí tío Hierva Encilaje Que esto es lo que me jode Porque no tengo encilaje Podría llevarme La Ah bueno Espérate Esto que es tío Podría ser La máquina de encilaje Pues sí tío Mira Pues vamos a echar aquí Mira Podemos hacer aquí encilaje Pues me traigo para acá Hierva Y Y lo vamos a Pero me voy a comprar Antevacas A ver si puedo comprarla aquí ¿No? ¿Dónde compro yo las vacas? Quiero una vaca Toda la noche Estas son las alpacas Aquí yo que las alpacas Las quisiera yo también hacer Tío Me gustaría hacer las alpacas también Eso es lo que vamos a hacer también Hacer alpacas tío Eso mola eh Se puede echarla aquí ¿Dónde coño compro yo? Está el punto de venta de compra de las vacas ¿Tú? ¿Tara aquí dentro? Aquí ¿Sabes cuántas puedo comprar? No Mucho dinero Yo tengo un ratón con botón de estos súper rápido 32 Vale Ya tenemos 32 Wow 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 ¿Dónde están mis vacas? Momomu Hola Hola mis vacas Bueno pues ya podemos venir Estos contenedores Ya podemos venir A echarle La hierba El encilaje Lo vamos a poner ahora ahí Y la paja también tengo aquí O sea la graja Sin que lo único que os voy a enseñar Que es lo que voy a hacer Voy a coger este tractor Que carga más De hecho Mierda que tengo aquí Compos Yo estuve probando A ver si daba compos Voy a soltarlo aquí Toda la noche Ahí va Fuera Me parece como que Parece que este Que le cuesta más Hierba Dame hierba Niño Nos vamos a hacer En silajito Bastante Habla de soja Estoy viendo ahí Azúcar Si tú que tenemos azúcar Me voy a quedar Sin hierba Ahí no Estoy viendo que Tengo 60 mil Pues hay que meterle Después hierba Normal Bueno vamos a meter 32 O cortaremos Más hierba Vamos a ver Las vaquitas Momom Donde está la vaca Momom Estarán por aquí No por este lado Bien Por este ladito Por allí A ver Al final En un momento Ahí metiéndole caña Ya ahí Gastándonos la pasta A ver Donde está Aquí Que podríamos meterle Ya os digo Comprar La empacadora Estaría muy guapo También De meterle una empacadora Ahí Y así probamos Lo de aquello Las cacetillas Estas de la Vamos Me da mucha pereza En plan Está guapo Pero después Da mucha pereza Después transportarla Aquí allí Aunque tengo El remorque Este Que puedo pillar Un remorque Este de mod Lo guapo Y no panza nada Bueno pues nada Pues Yo me despido Vais a tener Voy a grabar A continuación Otro gameplay Más Porque quiero estar aquí A ver Dándole caña A esto Ahora Son Estar de aquí en casa Me pondré A renderizar Vídeos Este que estoy haciendo ahora Y el otro que tengo ahí preparado Y Y nada Espero que os haya gustado Besitos sensuales a todos Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Gracias